¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, que os lo ponga en pequeñito y lo leí. El juego del que vamos a hablar hoy se llama La Niebla. Pero no tiene mucha relación con la popular obra literaria de Stephen King. Más bien, creo que el que se inventó este juego se basó en una de las escenas que podemos ver en los Juegos del Hambre. Cuando los sacrificios les meten dentro de una de las cúpulas y están desarmados y de repente empiezan a aparecer armas y tienen que todos empezar a correr para ver qué piezas se llevan y cuál es la que más les interesa. El juego de la niebla es una mecánica de tipo Battle Royale, es decir, de todos contra todos, en la cual recomendamos que los participantes tengan como mucho cinco puntos de vida. La particularidad de esta actividad con respecto al Battle Royale genuino es que todos los participantes empiezan desarmados y lejos del terreno de juego. Tienen que estar a una distancia de unos 20-30 metros del terreno de juego y de espaldas. ¿Eso por qué es? Porque así es como recreamos el fenómeno de la niebla, es decir, que hay como una niebla de guerra de los típicos Age of Empires y juegos similares y entonces los jugadores se van a adentrar en esta niebla para intentar conseguir el arma que mejor les vaya o la que puedan conseguir y así intentar sobrevivir. Porque en el terreno de combate habrá una gran cantidad de piezas. Nosotros recomendamos unas tres o cuatro extra por el total de jugadores que haya. Es decir, si tenemos 10 jugadores pues que haya unas 13-14 piezas como mucho. El juego empieza separando el grupo del terreno de campo. Entonces uno de los jugadores que también será el que hará de árbitro tomará todas las armas que se presten y las repartirá por todo el campo. Yo personalmente recomiendo intentar hacer combinaciones absurdas. Por ejemplo, dejar un mandoble al lado del escudo, poner los stabs en árboles o cosas así. Es decir, en ningún momento se va a poder usar el mandoble con el escudo, pero así obligas a la gente a tener que escoger una pieza o la otra. No pueden coger las dos. También recomiendo esconderlas un poco para que así haya una mayor dificultad. En el momento en que las piezas están distribuidas por el campo que vamos a usar como combate y todos los jugadores ya están lo suficientemente lejos y de espaldas al campo para no ver la distribución inicial de las piezas y así poder organizar su carrera, vamos a empezar. Simplemente hay que decir 3, 2, 1 ya y empezamos. Todos los jugadores empezarán a correr a su determinada velocidad, ingresarán en el campo y en el momento en que ingresen tratarán de encontrar las piezas que más les gusten, ya sea por su habilidad técnica, ya sea por rango, etc, etc. Entonces empezará un battle royal de todos contra todos en el cual solamente puede sobrevivir uno. Cuando uno sea derrotado, abandonará el terreno de combate y entonces podrá hacer dos cosas según decida el moderador del combate. La primera es llevarse sus piezas con él y así sacarlas del campo, es decir, que no vuelvan a estar disponibles. Y la segunda es dejar las piezas allí donde ha caído y que cualquiera las pueda volver a recoger. Nosotros, en este vídeo que veréis de fondo, hacemos la segunda. Personalmente la recomiendo porque una vez ya hay tantos pies por el campo, pues las piezas pueden sufrir algún que otro pisotón, lo cual nunca es agradable. Por cierto, recordad que como este juego va a ser muy frenético y va a verse, sin duda, armas pisadas, nosotros recomendamos que estas sean las de menor calidad o piezas que, sin lugar a dudas, el propietario deje conociendo las consecuencias posibles. Es decir, no se trata de que uno diga, escucha, tienes esta preciosa espada calimacil de 130 euros. La ponemos en el juego y él diga que sí, y luego se resulte que se ha roto o se ha pisado y luego no haga una reclamación. Es decir, las piezas que entren a formar parte de la niebla, nosotros recomendamos que sea de tipo buffer y que, en caso de no serlo, el propietario diga alto y claro que acepta ponerla en juego y que entiende lo que puede sucederle o no puede sucederle. Sobre la dinámica de tipo monje, como recordaréis de otros vídeos, el tipo monje es una clase de combate que algunas veces se puede llegar a usar, sobre todo cuando los jugadores no tienen armas per se. Esta modalidad se usa para combate cuerpo a cuerpo cercano y solamente se usan las palmas para golpear. El modo monje da invulnerabilidad de golpes a todo lo que sería desde la punta de los dedos hasta el codo de ambas manos y desde la rodilla hasta la punta del pie, siendo todo lo demás, incluida nalgas, torso, espalda, etc., zonas golpeables. En algunos casos, en la niebla, puede suceder que los jugadores se queden sin armas o que la combinación que les ha quedado no puede ser. Aquí se pueden dar dos cosas. Nosotros recomendamos aplicar la primera. La primera sería que aquellos jugadores sin armas no son sujetos de ataque. La segunda es que a todos aquellos que estén ya en el campo de combate pueden usar modo monje. El problema del modo monje es que si no se controla correctamente puede hacer daño. La gente puede confundir la palmeada del monje con un puñetazo y pueden haber accidentes. El problema de la primera opción es que siempre habrá algún listillo que se pasará un rato a modo monje sin agarrar ningún tipo de pieza, intentando así sobrevivir con mayor facilidad. Ambas modalidades tienen su handicap, así que nosotros simplemente os informamos de las dos posibilidades y vosotros, en función del grupo o la comunidad, elegid una y otra. Y así concluye la explicación de la dinámica de hoy. La niebla es un juego de tipo battle royale, de todos contra todos. Las piezas de combate empiezan repartidas de forma dispersa e irregular por el terreno de juego, ya sea colgadas en árboles o escondidas detrás de montículos a lo largo y ancho del terreno de juego, y los jugadores empiezan a una distancia de unos 30-40 metros del terreno de juego de espaldas. De este modo lo que se hace es simular esta niebla, este impedimento visual para saber cómo está el campo. En cierto momento, cuando se da la salida, todo el mundo empieza a correr a su diferente velocidad, ingresa en el terreno de juego e intenta afianzarse o localizar la combinación de armas que mejor le vaya. Tan luchará y hasta que consiga encontrar otra que aún esté disponible en el campo o derrotar a un jugador, según la modalidad que uséis, y le ceda su equipamiento. Es un juego bastante entretenido. Pero nosotros recomendamos hacer de dos a tres rondas, porque algunas veces la primera vez cuesta entender cómo funciona esta dinámica, sobre todo entre el público novato. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que esta serie de dinámicas sea de vuestro interés. Y recordad, si ya conocíais este juego por algún otro nombre, o hay alguna modalidad diferente que queréis compartiros, tenéis el cajón de comentarios y estaremos encantados de leeros. Un saludo y buenos días. 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 Un saludo y buenos días.